Hola a todos, soy María Lozada, la directora de Olimpiadas Colombianas de Matemáticas, un programa de excelencia y extensión de la Universidad de Llanariño que lleva 32 años motivando a los estudiantes colombianos a estudiar matemáticas y llegar a su máximo nivel. En estos 32 años hemos participado en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la competencia científica más prestigiosa del mundo. Y hemos logrado desde hace 29 años obtener medallas en cada una de nuestras participaciones. Jóvenes de todos los rincones de Colombia han sido merecedores de una medalla de oro, 15 medallas de plata, 60 medallas de bronce y 31 menciones de oro. Nuestra Olimpiada Nacional y las Olimpiadas Regionales y otras competencias que nosotros manejamos, igual que nuestro riguroso entrenamiento, nos ha ayudado a posicionar a Colombia entre los primeros tres países de Iberoamérica, últimamente entre los primeros cinco de Latinoamérica. Nos ha vuelto muy competitivos. Es esta trayectoria que nos inspiró a pedir la sede de la Olimpiada Internacional de Matemáticas para el 2013 y nos fue concedido. Así que estudiantes de 100 países vendrán a representar cada uno a su país en la delegación para juntar su ingenio y conocimiento a los problemas de feto aquí, en la región Caribe, en el 2013. Por eso queremos invitar a todos los estudiantes colombianos a que tomen la Olimpiada Nacional de Matemáticas, que participen en la eliminatoria de ese equipo que será el representante de nuestro país y a que se enamoren de la matemática, del reto que nosotros proponemos, de esa ayuda que nosotros estamos proporcionando para que llegue a su máximo nivel en la ciencia tan exacta y tan bonita que es la matemática. Anímate entonces y participa.